Música Como ya veis, este era uno de los proyectos que teníamos a medio hacer y habíamos dejado ahí un poquitín amarcados ha quedado espectacular así que nos encanta presentarlo Música 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 Le hemos pintado un azul que se llama Azul Pontia y creo que hemos encontrado el azul más bonito que hay para un coche y bueno ya veis, ha sido muy bonito, ha quedado muy bien nos ha llevado tiempo porque sa los colores tenemos un montón de proyectos en mente, hay uno de ellos importantísimo que ya os iremos desvelando poco a poco, por eso seguirnos, suscribiros al canal y poco a poco con nosotros iréis de la mano para ver las cosas que vamos a ir haciendo, que os prometo que si este año ha sido bueno, esto que viene de aquí para adelante va a ser tremendo, así que no os perdáis, de verdad, que la vamos a liar